¿Dónde está mi tío? Adentro. Ya lo están atendiendo. No, quiero pasar a verlo. No, 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 Aldonza. Lo siento. Tienes que esperar. No, 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 por favor, doctor, tengo que pasar a verlo, por favor. Te digo que en este momento nadie puede pasar. No, es que yo tengo que verlo. Tengo que estar con mi tío, por favor. Aldonza, amiga. Aldonza. Tranquila, ya no llores. Todo va a estar bien. No, Cristóbal. ¿Por qué? ¿Por qué mi tío? Un accidente. Pero se va a recuperar, vas a ver, va a estar bien. El padre Jerónimo es muy fuerte. Y Dios es muy grande. No va a permitir que le pase nada. ¿Tú crees? Estoy seguro. Sí, Dios. No lo va a permitir. Ven, mi amor, ven. Déjame abrazarte. Ay, tía. ¿Cómo está mi tío? La situación es muy delicada. ¿Qué quieres decir? El padre Jerónimo tiene una contusión profunda de tórax. ¿Qué es eso? Que sufrió un golpe muy fuerte en esa región, en el pecho. Eso provocó que se le rompieran un par de costillas. Pero eso no es lo importante. El problema es que uno de sus pulmones está colapsado. ¿Lo puedo ver? No, no. No, no. Por el momento. Lo metimos a terapia intensiva. Es que sigue en coma. ¿Se puede morir? Puede pasar cualquier cosa. Afortunadamente, el padre es un hombre fuerte y confío en que va a salir adelante. El problema es que, mientras no recobre la conciencia, no se puede asegurar nada. ¿Y eso cuándo puede ser? Es que no te lo puedo decir. Pueden ser unas horas, días o... ¿Nunca? Así es. Seberiano Mendoza es el culpable de todo. ¿Qué estás diciendo? Que tu padre es el responsable de lo que le pasó a mi tío y esta vez sí va a pagar por lo que hizo. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a acusar a mi marido de esta tragedia? No, no estoy loca. El impenible de su esposo amenazó a mi tío unas horas antes del accidente y a mí me consta. Pues no tiene sentido lo que estás diciendo, Aldonza. En todo caso, bueno, ok, lo amenazó. Eso no quiere decir que él haya sido el culpable de lo que le pasó a tu tío. ¡Abre los ojos, Cristóbal! Ya, por favor, date cuenta de quién es tu padre. Por favor, cálmate. No, tía. Seberiano Mendoza es un criminal y me merece poder irse a la cárcel. ¡Basta ya! No voy a permitir que hables así de mí, Mario. Nunca le duele escucharlo. Esa es la verdad. Y usted sabe que no miento porque después de vivir tantos años con él, estoy segura que usted debe conocer lo mejor que nadie. Hija, por el amor de Dios, este no es el momento. Perdónenme, pero yo no me voy a quedar callada sabiendo que mi tío está ahí adentro, muriéndose por culpa de ese desgraciado. Pero tampoco se vale que por el dolor que sientes, por muy grande que sea, culpes a mi papá de eso. No tienes ninguna prueba, Aldonza. Me amenazó a él y me amenazó a mí, Cristóbal. Bueno, bueno, ya, por favor, tranquilos los dos. Tranquilo. Emanuel, es que esto está muy claro. Es la forma de responder a la demanda que yo le puse. Por favor, velo. Por favor, tranquilízate. Mira, pudo haber sido una coincidencia. No, no fue ninguna coincidencia, Emanuel. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que en este pueblo no hay coincidencias? Todo pasa por el diario de Severiano Mendoza. Bueno, si estás tan segura, ándale, ve. Acúsanlo ante la ley. Pruébanlo. Demuéstranlos a todos cómo mi papá armó un plan para matar a tu tío. Ándale. Sí. Te juro que lo voy a hacer, Cristóbal. Esta vez no voy a parar hasta ver qué logras. A ver, ya, ya, ya. Por favor, muchachos, ya. Cálmense. Recuerdo que estamos en un hospital, no en una plaza pública. Aquí hay gente enferma y merece respeto. Lárguense. Lárguense, no quiero verlos. Estás al colpo, Humberto. Tú no puedes corrernos. ¿Quieres verlo? Yo soy la única pariente del padre Jerónimo y yo decido quién nos acompaña y quién no en estos momentos. Sí, ahorita, será mejor que se vayan. De todas formas, quedándose aquí no pueden hacer nada. Yo tengo todo el derecho. Mamá, mamá, vámonos. Mi padrino tiene razón, ya no compliquemos las cosas. Vámonos. Vámonos. Deberían irse a descansar un poco, Aldunza. Créanme, no hace falta que se queden. No, perdóneme, yo de aquí no me voy a mover. Yo quiero estar con mi tío cuando despierte. Sinceramente, eso no creo que vaya a ocurrir en las próximas horas. Pero si nos vamos, de todas maneras, no vamos a estar tranquilos. Bueno, como gusten. Doctor. Doctor, con lo que sucedió, lo que dije de Severiano Mendoza... Eso no me compete a mí. Por favor, no quiero ser parte de eso. No, es que usted ya es parte de eso porque tiene que ver con el asunto de la demanda. Ellos... Ustedes y yo tenemos que aclarar muchas cosas. A ver, mira, ahora lo más importante es la salud de tu tío y yo estoy aquí como médico. Ya tendremos tiempo para hablar de ese asunto. Saben, si quieren, yo me puedo quedar con ustedes a acompañarlas con mucho gusto. Gracias, pero no es necesario, Emanuel. A lo mejor no sirvo de mucho, pero yo sé que el padre Jerónimo se sentiría tranquilo de que estén acompañados. No quiero que vengas conmigo. Ya no falta mucho para que amanezca. No tiene caso que haya demasiada gente aquí. Doctor, ¿y cuándo cree que yo pueda ver a mi tío? Probablemente en una o dos horas podrás pasar a verlo. Bueno, yo voy a estar aquí el tiempo, sea necesario. Muy bien. Nos vemos. Vámonos, Emanuel. Todo va a salir bien, mi cielo. No. Ya no aguanto las piernas, las traigo entumidas. Yo soy Héctor Sanzo. ¿Por qué no te vas a la casa a recostar un rato? ¿Y dejarte sola aquí? No, mija, eso sí que no. ¿Qué va a pasar si mi tío se muere? Ay, no. Primero Dios, eso no va a ocurrir, mija. ¿Ya viste lo que dijo el doctor Zapata? Tu tío es un hombre muy fuerte y vas a ver que va a salir adelante. Sí, eso mismo creía de mi mamá. Iba a vivir muchos años. Lo de tu mamá fue muy diferente. Ella se enfermó por necia, por no querer dejar el cigarro. Lo de tu tío fue un accidente. No fue un accidente. Mija, si no tienes pruebas de lo que dijiste de Severiano Mendoza. Yo sé, yo sé que lo hizo, estoy segura. Ahorita no tengo las pruebas, obviamente, pero las voy a conseguir. Y cuando esa suceda, te juro que no voy a tener piedad de él. Va a pagar por todo lo que ha hecho. Señorita Alcocer, en unos momentos va a poder pasar a ver a su tío. Yo vengo por usted. Con permiso. Gracias. Gracias. Ay, mija, ya no llores. Tu tío se va a poner muy bien. Ten fe en Dios en que así va a ser, mi vida. Y no lloro solamente por eso, tía. A lo mejor Cristóbal se cumplió su amenaza y ella se convirtió verdaderamente en mi enemigo. No, mi vida, no pienses en eso ahora. Te estás haciendo mucho daño. Tal vez el amor tan grande que le tengo me ha cegado y no me ha dejado ver la realidad. No, 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 no lo creo. A mí él siempre me ha parecido un buen muchacho que ha cometido errores, sí, pero no es malintencionado Aldonza, pero Cristóbal es un Mendoza y aunque no queramos aceptarlo, lleva la misma mala sangre que su padre. ¿Qué me estás tratando de decir? Que tal vez si el mismo Cristóbal tuvo que ver en el accidente de mi tío. No, mija, no, estás equivocada. Cristóbal será todo lo atrabancado que quieras, pero jamás seré capaz de hacer algo así. Es que ya no sé ni qué pensar. Ya, me siento, me siento tan cansada, ya. Hija, yo te dije que no regresáramos a Santa Lucía. Ya lo sé, ya lo sé, pero tú no me entiendes. Yo tenía que venir, yo tengo que encontrarme con mi pasado, tengo que derrotarlo porque si no, nunca voy a poder ser feliz. ¿Y lo eres? ¿No eres, Aldonza? No, no soy feliz, pero te juro, te juro que un día lo voy a hacer, el día que haga que ese hombre pague por todo lo que nos ha hecho, incluido esto, porque yo estoy segura que lo que le pasó a mi tío no fue ningún accidente. No sé cómo vas a hacer para primero demostrarlo y después para hacerle pagar. Te confieso que todo esto ya me está empezando a afectar, tía. Tengo que reconocer que el asqueroso de Severiano y su mujer han hecho muy buen trabajo porque ya hasta me están haciendo dudar del amor de mi vida. A pesar de que yo he tratado de albitarlo, de que te ha aconsejado olvidarte de él, déjame decirte algo, Cristóbal es un gran muchacho, el único pecado es que es hijo de dos personas perversas. Eso quiero creer, pero tanto veneno que nos están echando ya me está contaminando la cabeza. Mija, confía en tu corazón. Una cosa es que Cristóbal sea su hijo, viva con ellos y otra muy distinta es que él sea capaz de hacer algo tan vil como atentar contra la vida de tu tío. No, hija, ahí sí, no, no durmes de Cristóbal. Estoy segura que él es muy bueno y aunque no me guste tanto decirlo, te ama tanto como tú hay. que él es muy bueno. No, no, ¡Gracias!